La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 29 de marzo de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con los trabajos de montaje de estructuras metálicas para recibir bastidores triangulares y la instalación de iluminación. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se efectúan los trabajos de corte y acarreo de material de excavación en el área de estacionamiento para taxis y vehículos de alquiler. En la terminal de combustibles y red de distribución, se realiza el montaje de vigas en cubierta y la colocación de láminas en el área de descarga y llenado de autotanques, la preparación para pintado en escalera, barandal y el cuerpo del tanque vertical atmosférico número 1. En las redes eléctricas, voz y datos, se trabaja en el detallado interior como exterior de la caseta de control y caseta planta diésel, además de la colocación de instalación eléctrica y soportes. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se realizan trabajos de excavación y colocación de tubería en zanja del tramo del eje troncal y estacionamiento. A la fecha, se han generado 63,167 empleos civiles. Faltan 357 días de construcción. Gobierno de México Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. Gracias. 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 Gracias.